Alguna vez Pedro me dice Tú eres profesor de música, ¿cómo va la enseñanza de la música clásica en los colegios de Riberate? Le digo un poco árida la cosa por falta de material y que bueno los muchachos no prestan mucha atención a este tipo de música clásica. Me dice, tengo una idea, ¿qué tal si a esa música clásica, de una de ellas, a las más conocidas, le ponemos un ritmo regional y una letra de la zona? Hagamos la prueba, me dice. Entonces él a la Sinfonía Número 40 de Mozart, que es tan conocida, le puso una letra regional con ritmo de taquirari. Escuchen ustedes esta belleza. La corriente del río se lleva, los recuerdos de mi juventud. En sus aguas yo veo tu rostro, en tu rostro veo la inquietud. Cuando silba el siringuero, llegarás con el lucido del amanecer, del amanecer. La llanura es un cielo encendido, que flamea en el cacucuzán, las promesas que me hizo la tierra, son las flores del chocolatán. Con mis versos defiendo mi vida, con mi vida yo canto al amor, el amor vendrá, en que mirará, junto a las cañuelas y al tacuarán. Que el amor vendrá, en que mirará, junto a las cañuelas y al tacuarán. Con mis versos defiendo mi vida, con mi vida yo canto al amor, el amor vendrá, en que mirará, junto a las cañuelas y al tacuarán. La corriente del río se lleva, los recuerdos de mi juventud. En sus aguas yo veo tu rostro, en tu rostro veo la inquietud. Cuando silba el siringuero, llegarás con el lucero del amanecer, del amanecer. La llanura es un cielo encendido, que flamea en el cacucuzán, las promesas que me hizo la tierra, son las flores del chocolatán. Con mis versos defiendo mi vida, con mi vida yo canto al amor, el amor vendrá, en que mirará, junto a las cañuelas y al tacuarán. El amor vendrá, en que mirará, junto a las cañuelas y al tacuarán.